Cada año con el cambio de hora en los relojes, la Cruz Roja Americana envía un recordatorio de revisar nuestras alarmas de humo y los detectores de monóxido de carbono. Los detectores tienen un botoncito, se puede oprimir y va a ser un zumbido, una alarma, como un chillido, y nos va a decir si funciona la pila. Aún así, recomendamos que toda pila se tiene que cambiar una vez al año. Entre otras recomendaciones están el poner al día el plan de emergencia y la información de contacto de la familia. Checar todos nuestros contactos, que tengamos toda nuestra información adecuada por si algo llegara a pasar, podamos comunicarnos con nuestros seres queridos. También debemos asegurarnos que en nuestro paquete de emergencia se encuentra lo necesario en caso de desastres. Cambio de ropa, comida, agua para tres días, todos nuestros documentos, copias, igual con contactos de personas, y todo lo que vayamos a usar por tres días. Tome unos minutos extra esta semana y asegúrese que usted y su familia están preparados para lo inesperado. Eli Martínez, Noticiero Telemundo.